Todo fue distinto, todo sin permiso Fuimos como un mito, pero ahora da igual Cierto que sufrimos, lo que no está escrito Sé que nos quisimos, pero lo hicimos mal Demostrado siempre mi debilidad Chica lista, lo supiste aprovechar Voy a tomar distancia para no verte Vas a llorar mi nombre cantando once meses Voy a tomar distancia para no verte Vas a llorar mi nombre cantando once meses Y cuando no te quiero, y cuando alguien te mienta Entonces te acordarás de mí Con los ojos rojos era hablarle a un sordo Siempre que gritaba que algo no iba bien Y ahora de nosotros solo, solo quedan fotos Un perro solo y ganas de correr Te he mostrado siempre mi debilidad Chica lista, lo quisiste aprovechar Voy a tomar distancia para no verte Vas a llorar mi nombre cantando once meses Y cuando no te quiero, cuando, cuando alguien te mienta Y cuando no te quieran, y cuando alguien te mienta Entonces te acordarás de mí Malditos domingos Malditos domingos Malditos domingos Malditos domingos Malditos domingos Malditos domingos